Música Bueno vamos a hablar de las cookies y en general para este tema vamos a utilizar una opción que nos va a permitir guardar la información. Primero tenemos que definir que es una cookie, las cookies son información que se guardan en el cliente, esto significa que se guardan de manera local, es un archivo de texto plano que se almacena remotamente en la máquina del cliente. Vamos a ver un ejemplo, vamos a agregar nuestra opción, en este caso vamos a utilizar la práctica anterior, vamos a irnos a la parte de diseño y ahí vamos a insertar nuestra casilla de verificación. Vamos a ponerle recordar, vamos a ponerle etiqueta, recordar, contraseña. Esta opción de las cookies nos va a servir para poder pedirle al usuario si quiere recordar su contraseña o usuario. Ahora vamos a verificar si el usuario seleccionó dicha casilla, vamos a utilizar post para la verificación del checkbox recordar. En este caso si ha seleccionado la casilla de recordar simplemente vamos a utilizar la siguiente función de guardado de cookies que se llama setCookie. En donde tenemos varias características, una de las primeras es que podemos guardar la variable con un determinado valor. En este caso podemos utilizar el valor que el usuario ha capturado que sería post usuario, aquí lo tenemos, vamos directamente a ponerlo. Y también podemos almacenar la contraseña de manera significativa en nuestro usuario y contraseña. Esta setCookie permite utilizar una cookie, unicializar una cookie. También tiene un valor importante donde se indica en tiempo la expiración que tiene. Esta cookie tardará una hora en mantenerse en el navegador. Por el momento vamos a utilizar la infinita que simplemente se haga el borrado. Vamos a decirle que también el valor lo va a recuperar, ya que el usuario dijo que lo quiere guardar, lo va a recuperar por medio de la cookie. Es con mayúscula, es la variable cookie. Entonces aquí podemos seleccionar qué dato es el que queremos que se recupere. En este caso sería contraseña. Si es vacía, vamos a imprimir el post que envió el usuario. De igual manera, contraseña. De otro modo, si no es vacío el cookie, vamos a imprimir la cookie. Aquí lo tiene. Entonces lo mismo vamos a hacer con el usuario, solamente que el campo va a ser usuario y contraseña. Para la demostración de esta cookie, simplemente colocamos, guardamos y subimos. En este caso puedes darte cuenta que una cookie nos puede servir para mostrar un mensaje al usuario. Y el usuario, por ejemplo, ya lo vio. Guardamos una cookie y la podemos recuperar cada vez que inicia el sitio. En este caso podemos ver el resultado. Si yo pongo Oscar, test, decimos que queremos recordar contraseña. Si yo le doy actualizar, simplemente va a poner la contraseña Oscar y test. Pueden notar que cuando yo inicialice otra ventana, tendré los mismos datos accesibles a la cookie. Consola, vamos a irnos a inicio, consola y en la parte de recursos, vamos a ver la parte de recursos, cookies, prácticas ASP. Podemos ver los valores, nombre de la variable, Oscar, contraseña, test. Cabe mencionar que esta información se guarda propiamente en el navegador, no se queda en el servidor. Por lo tanto es un poco inseguro utilizarlo. Si, por ejemplo, estás validando accesos al sistema por medio de las cookies. En este caso, si yo valido lo mismo que usuario y contraseña y utilizo sesión igual a true. Por ejemplo, en este caso yo podría agregar una cookie o modificarla. Hay sistemas que nos permiten modificar dichas cookies o simplemente observarlas como en este caso. Bueno, nos vemos hasta el próximo video. No olvides en suscribirte, recomendarnos y continuar con nosotros.